Vamos a seguir con esta noticia, pues es una noticia en desarrollo y esto pasó hoy a la mañana, pero vamos a cambiar de tema ahora. Realmente un montón de cosas que están sucediendo. Mirá, poné por favor el video y hablando de delincuencia y hablando de asesinatos. Pampa. Guillermo, ah perdón, sí, Guillermo Becker, es este hombre, esto ocurrió en la calle Bolivia al 3000, 3079, a las 9 y media de la noche, o sea, vos mirás esto y decís, che que fue a las 3 de la mañana, y decís, no, 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 y media de la noche, cuando vos estabas volviendo a tu casa, cuando terminaste de laburar. Mirá, ahí sale el policía, mirá el círculo rojo, fíjate. Ahora vas a ver la secuencia. Mirá, mirá, escuchá. El personal inmóvil está en servicio. Hace instantes, personal policial de esta ciudad, se obtuvo enfrentamiento armado. Donde se sustraen moto tornado, dominio Alicia, 097, Dorotea Eva María. Donde hubo enfrentamiento armado con personal policial en la localidad de 3 de febrero. Hace hecho prometido por dos masculinos armados. Y el personal policial resulta herido a consecuencia del mismo. Claro, dos impactos de bala fue trasladado al hospital Carrillo. Allí se dio conocimiento al hospital Churruca. Y bueno, luego lo desplazaron al hospital Churruca en una ambulancia. Lamentablemente lo que adelantabas vos, Pampa, ¿no? Impacto en la cara. Lo mataron, sí. La bala que termina matándolo es en el pecho, que es la que terminó por provocar la muerte, daños vitales. Ahora, fíjate lo que se llevaron. La moto, a ver, una onda tornado 250. ¿Por qué vuelven? Porque lo ven, ven que está saliendo. Y la onda tornado es, por su potencia, una de las motos más utilizadas y más robadas por los delincuentes. Fíjate que se llevan la tornado del policía y dejan la que ellos tenían, que también, por cierto, era robada. Le llevan el arma reglamentaria, porque cuando lo tienen en el piso y se da a conocer como policía, ahí es donde lo balean y le sacan el arma reglamentaria y se la llevan. El trofeo, el trofeo de tener el arma de un oficial. Obviamente, no, aparte del trofeo es un arma más. Disparan, disparan. Fíjate que ahí... Mirá el casco, que cayó el casco del policía. Y ahí el delincuente de Blanco se tira hacia atrás porque hay un intento de defensa por parte de Becker. Ahí quedó tirado Becker, Guillermo Becker. La verdad es que... Vieron la secuencia de la chica y vuelve, vuelve, vuelve. La chica de la mochila. A sacarse algo, ¿a qué se fue a llevar ahí? A sacarse el arma, a sacarle el arma reglamentaria y a escapar. Dejan tirada la moto de ellos y se llevan la otra. Un desprecio por la vida humana. Una porquería, mirá, que por una moto... Faltó que lo pateara. Lo asesinaron a sangre fría. ¿Qué le decías a esta...? No, de verdad, no sé si se puede decir al aire, pero de verdad me genera... Saca lo peor de mí estas dos personas. Sí, a mí me andan a decir cosas que la gente... O decir barbaridades. La gente lo dice en la casa, nosotros por cuestión de respeto no lo podemos decir, pero todo lo que nosotros sentimos lo está sintiendo la gente cuando lo ve. Vos no, no damos más con esto. Pero no damos más porque sentimos que nada vale nada. La moto no vale, la vida no vale. La chica con la mochila, ¿qué pasa? Que se salvó por un instante. Fíjate cómo corre la chica. Ahora vas a poner video de cero y vas a ver, cruza una chica un segundo antes. Esa piba hoy está en la casa mirando la tele y debe estar diciendo, me salvé por un segundo, porque un disparo me rosa parte de mi cuerpo. Ahí está, ahí está. Uno, dos, tres, diez pasos la separan. ¡Diez pasos! Mirá cómo empieza a correr, pobrecita. Ahí vea, ahí vea. Se esconde atrás del auto, no sabe qué hacer. Y escucha los disparos. Ahí tenemos la imagen de este pibe. 41 años. Muy joven. Qué lástima, el abarrón desprevenido. Digo, el policía, el abarrón desprevenido. Sí. El abarrón desprevenido. Estaba justo entrando, porque si no, también estamos hablando de otra situación totalmente distinta. Y es un recambio de vehículos, porque ya seguramente la moto estaba marcada. Es que utilizan la moto, salen a robar, descartan esa, buscan otra. Ese es el procedimiento de los chocos. Sí, obvio, de eso se trata. De eso se trata. Se convierte en una papa caliente. Claro. Entonces hay que sacársela de encima, porque ya está identificada. Igual, a esto lo van a encontrar, ¿eh? Sí. Porque mataron a un policía. Sí, sí, sí. Siempre que hay un policía por medio, el esfuerzo es aún mayor. ¿Por qué? Porque no está bien, pero hay sed de venganza. Sí. Y lo van a buscar de la ciudad, sus compañeros de la federal, porque había sido efectivo de la federal, traspasado a la ciudad, y obviamente la policía bonaerense. En esto siempre hay puja, siempre hay disputa entre las fuerzas. Unos son los patas negras y otros son la elite, la federal, la bonaerense. Pero cuando hay un muerto, lo que le dicen sangre azul, agarrate porque los van a ir a buscar como sea. Escúchame, Pampa, ¿no encontraron la moto en la casa? La moto la abandonaron. ¿Sabés dónde la abandonaron? Esto es Caseros, partido 3 de febrero. La abandonaron en la puerta de Fuerte Apache, el barrio Ejército de los Andes. ¿Qué se...? A ver. ¿Habrán dado cuenta en qué momento que era policía? Sí, cuando le sacan el arma. Con el arma reglamentaria. Sí, cuando se llevan una vida. Sí. ¿Qué se llevaron? La moto, que la dejaron. La moto. Y el arma... ¿Cuánto vale un arma, digamos, más allá de que la van a usar? ¿De verdad? Porque sacaron una vida de una persona. El mercado negro... A ver, esa pistola que es una... Si es la reglamentaria, es una Versa Thunder 9 milímetros, sale cerca de entre 40.000 y 70.000 pesos si la compras legal. Claro. Las le venden por moneda. Pero, Pampa, Pampa, acá lo que pasa es que hay un descrito también de todos nosotros. Digo, todos nosotros hablando de la sociedad. Porque, está bien, lo van a salir a buscar. Probablemente los encuentren, porque siempre hay buches que los marcan y le dicen, está acá y los entregan. Ahora, ¿cuánto tiempo van a quedar detenidos? Porque después, entendés que esta gente van, los juzgan, apelan, 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 los cinco años están afuera. No, esto no sé. No sé. Ayer me contaban un tema de negociación. No sé, Pollo, lamentablemente pasa esto. Sí, pasa y pasa mucho. Ayer me contaban un tema de negociación. Un tema de negociación en donde un compañero mío, que fue víctima de un episodio de delincuencia, en donde a la mujer la apuntaron así, a la cabeza. Bueno, finalmente los agarraron, un colega, un periodista. O sea, los agarraron, se los llevaron presos, lo llama el fiscal ayer. Le dice, escuchame, estos tipos les tenemos que dar seis años, pero los van a sacar porque van a apelar, porque ya tienen todas, ya saben la que viene, ¿entendés? La que vos decías, le vamos a negociar dos años y ocho meses, ¿te parece? No, no me parece. No, no me parece. No me parece. Dos años y ocho meses después cumplir los seis años de condena que les corresponde. ¿Y yo qué gano? Y esto no, no. ¿Qué negociación? ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, ese es el punto. Nosotros, como periodistas, la gente a veces nos dice, ay, por favor, hablen de estos temas. Hacemos todo lo que podemos. Pero ¿sabes cuánto nos dura este tema a nosotros en la pantalla? Diez, quince minutos. Porque después avanzamos con otros temas. Y esto pasa a ser historia. Ahora, el abuelo de ese chico, la esposa de este policía, los hijos de esta persona. La destrozaste para toda la vida. Le arruinaste la vida. Y es un número, chicos. Esto es un número. Hacemos lo que podemos desde esta pantalla, hacemos lo que podemos. Somos números. Somos números. Somos números, ustedes, nosotros. Y ahí lo tenés. Un ministro de Seguridad que habló de sensación de seguridad, de sensación de inseguridad. Y hoy vuelve a pisar la misma oficina. ¿Vos me entendés?